Yo no maldigo mi suerte porque minero nací Aunque me ronde la muerte no tengo miedo a morir No me da envidia el dinero porque de un puño me triena Ser el mejor barrenero de toda sierra morena De toda sierra morena Bajo a la mina cantando porque sé que en el arte Mi madre queda rezando por el lío que se va Y cuando tengo una pena lanzo al viento mi cantar Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena Soy minero y con caña, vino y ron me quito las penas Soy barrenero porque a mí nadie me espanta Y quiero solo el sonido de... Una tarampa Compañero Dale al marro pa' cantar Mientras garbichio Y al compa' del marro Quiero repetirle al mundo entero Tío, yo soy minero Soy barrenero porque a mí nadie me espanta Y quiero solo el sonido de... Tío, yo soy barrenero De... Una tarampa Compañero Dale al marro pa' cantar Mientras garbichio Y al compa' del marro Quiero repetirle al mundo entero Tío, yo soy minero Te, yo soy minero 回é ABLON Gracias.